¡SALUDOS LUDOS 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 LUDOS! Esto obviamente no es un juego original, es un juego reproducción para jugarse en un Super Nintendo normalito. Ahorita lo vamos a abrir. Esto es Fighter Story. Vamos con mi perfecto japonés. Que es el tercer juego de Fighter Story. A ver, primero recordemos, Fighter Story es un juego desarrollado por Data East. Que fue el clon, uno de los clones de los tantos, muchos, miles, decenas de clones de Street Fighter. De Street Fighter 2 para ser exacto. Y el primer juego salió, le fue más o menos. No está tan malo, sí es como medio paródico. Pero pues está más o menos. Y después salió una segunda entrega que es Carnot's Revenge. Carnot's Revenge es un juego que salió solamente para Arcade o Neo Geo o Sega Saturn, dependiendo el caso. Y pues no se pudo obtener en Super Nintendo. Y después viene Fighter Story, Mitsubishi, Gigi y Patsu. Que será la tercera parte y la segunda en el Super Nintendo. Este juego fue desarrollado y publicado por Data East para la Famicom en febrero 17 de 1995. Un juego de peleas para uno o dos jugadores. ¿Qué les puedo más contar acerca de este juego? Es poco lo que puedo contar porque pues al final de cuentas es un juego que no salió en América. Más que en Japón, no salió en Europa tampoco. Y pues que como ya les dije, pues tenía la particularidad de querer ser como la tercera parte de ese juego. Debo recordar que Carnot, por ejemplo, Carnot es uno de los personajes emblemáticos también de Data East. Desde la NES, desde antes de la NES. Y que tuvo su juego para Nintendo NES. Y que ahora pues regresaba en forma de un peleador para jugar Carnot's Revenge. Y después este tercero que pues no son malos juegos, voy a insistir en eso. Se juegan mejor en Arcade, se juegan mejor en Neo Geo. Pero también están acá disponibles. De hecho, tengo la duda y me parece que así es. Este juego, este, el Fighter's History, este, otra vez va mi japonés, Miso, Gucci, Kiki, Patsu. Solamente es exclusivo de Super Nintendo, bueno, de Super Famicom. Y por lo tanto, no lo puedes jugar en Arcade. Los otros dos sí. Los otros dos sí los puedes jugar en Arcade, donde es Super Nintendo. Y en América, solamente el primero, ¿no? Entonces tenemos ese pequeño detalle con este videojuego, el cual pues no podemos diferenciar correctamente. Y este video pues no puede ser muy ducho, porque pues hay pocas cosas que se puedan contar acerca de esta belleza. Vamos a poner por precios. Si esto fuera original, porque este no es original, ahorita lo vamos a abrir y les voy a mostrar. El juego Luz de Super Famicom está en 64 dolarucos. El juego completo con su caja original de Super Famicom y los manuales está en 153 dólares. Completamente nuevo en 400 dolarucos. Ahí está el detalle fino. Entonces es un juego carito, carolino, carolino. Es un juego carolino. Esta versión que tengo yo en mis manos, esta versión que yo tengo en mis manos, pues es una adaptación, es una reproducción, es un homebrew. Para poderse jugar sin ningún problema en el Super Nintendo americano. Pero también se podría jugar el Super Famicom sin problema en el Super Nintendo americano. Pero pues ya saben cómo soy, para qué les miento. Vamos a abrirlo y vamos a sacar este video, el juego que tenemos acá. Aquí está muy bonito. Vamos a sacarlo para que se vea mejor porque esto le tapa un poco la visión. Ve nada más, estos son los homebrew más bonitos que yo he podido adquirir. No digo que son originales porque no lo es. Este juego no existe en esta versión así original. Aquí está clarito. De ahí dice, mira, Fighters Story Mitsuguchi Kikipatsu. Mitsuguchi Kikipatsu. Ahí está, claro. Sabrá Dios que dice, pero bueno, no importa. Ahí está una reproducción muy bonita, con sus tornillos, toda la cosa. O sea, que pasa bien y la va a rifar. Este juego, pues no tiene valor. Vuelvo a insistirlo, cuando hablamos de una reproducción o un homebrew, no tiene valor más lo que ustedes le quieran dar en el mercado. Porque no se puede valorar, vuelvo a insistir en eso, las reproducciones a mi gusto no se pueden valorar. Y solamente las compra uno, pues para jugarlas, y San se acabó. Yo tengo un plazo de mi colección, ya también he hablado de homebrews. Ya también he hablado de eso en otros videos. Algún día les mostraré todos los homebrews que tengo. Que no los tengo, o sea, sí los tengo en mi colección, pero los tengo aparte de mi colección. O sea, no están mezclados los juegos homebrew con los juegos de los catálogos. A diferencia, por ejemplo, de juegos homebrew de la época, o, ¿cómo decirlo? Juegos no oficiales. Por ejemplo, los de Color Dreams, o los de Tengen, de la Nintendo NES. Eso sí los tengo dentro de la misma colección de Nintendo NES. El perro ya ladró, ya les dijo. Pero los juegos homebrew, como este, los tengo aparte, en una vitrina distinta a mi colección. Y ahí voy haciendo, digamos que la colección secundaria, por llamarlo de alguna manera, aunque no es una colección, sino una recopilación de juegos que podríamos considerar piratas. Ya sabemos la consideración de los homebrews, pero bueno. En fin, hasta aquí mi reporte. Seguiremos avanzando con la letra F. Hoy sí estamos en la letra F, porque es Fighter Story. Nada más que vamos a la sílaba FO. Y ahorita regresamos a la sílaba FI. Y estaremos así regresando a las otras sílabas con FI. Pero les tengo una buena noticia que al momento, al momento de grabar este video, solamente nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho juegos de letras anteriores. Y lo que va a llegar a la colección esta semana, al parecer, no son juegos de letras anteriores a la F. Entonces, vamos bien, vamos bien. Progresemos, progresemos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. Y adiós.